continuamos con los labores de en cali en la cesta de tierra blanca la parada más difícil no porque sea la más parada sino porque es que tiene dos tiempos a la esquina ya más arriba donde está la retoscadora ahí paras pierde impulso y para volver a subir es un problema viernes 18 de noviembre 22 el mono jon allá en españa un saludo